Estos dones son signos del amor, acéptalos, Señor. Todo cuanto hacemos, por nuestros hermanos, fruto del esfuerzo, obras de las manos, lo depositamos sobre este altar. Estos dones son signos del amor, acéptalos, Señor. Todas nuestras venas, gozos y alegrías, nuestras esperanzas, toda nuestra vida, te la ofrecemos como nuestro don. Estos dones son signos del amor, acéptalos, Señor. Son muy poca cosa, tú bien lo comprendes, pero en esta misa, por obra del cielo, serán transformados en fruto pascual. Estos dones son signos del amor, acéptalos, Señor.